Si para el miércoles próximo no se soluciona su situación jurídica, habrá movilizaciones del CITED. Villahermosa, Tabasco, 3 de diciembre de 2012. Profesores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, CITED, amagaron con suspender labores el próximo miércoles si para la mañana de ese mismo día las autoridades no han acordado el pago de prestaciones que les adeudan. De acuerdo al secretario general del CITED, Roger Arias García, si para las 8 horas de la fecha acordada las autoridades no han resuelto el cumplimiento del pliego petitorio, se congregarán en la explanada del monumento a Gregorio Méndez Magaña. Además de que no darán clases ese día, los casi 16.000 correligionarios marcharán rumbo a la Secretaría de Educación. Entre la lista de demandas están el pago del bono sexenal, aguinaldo oportuno, pago de la prueba enlace, pago de la canasta básica y el programa de escuela siempre abierta, además de la entrega de 8.000 computadoras. Así fue dado a conocer este lunes en la sede del CITED, ubicada en la colonia Atasta de Serra, a las 10 horas.